Alexa, enciende el árbol. Hola, te doy la bienvenida al canal. Como cada año, te comparto mis trucos para decorar en Navidad. Así que quiero que me acompañes a hacerlo en el lugar donde vivo. Vamos a ir recorriendo diferentes espacios de la casa y decoraremos juntos. Suscríbete, dale like y no olvides decirme al final que fue lo que más te gustó. Comencemos. Quiero que iniciemos por la cocina, ese espacio de la casa a la que muchos llamamos el corazón del hogar. Este año quise darle un aire festivo sin necesidad de cambiarlo todo. Así que aquí te comparto mi primer tip. Agrega a lo que tienes algunos accesorios relacionados a la temporada navideña que harán la gran diferencia. Para los que me siguen saben que esta cocina es alargada y tengo un mesón a modo de desayunador. El cual estaré decorando con una corona verde con luces incorporadas. ¿Qué más navideño que una corona o una guirnalda? Y en la cocina van como anillo al dedo. Esta vez opté por acompañarla de un pino dorado de latón y un bowl en el que estuve colocando esferas navideñas en los característicos rojo y dorado. Estas son bolas de vidrio que aportan un brillo bien particular. Dejando espacio eso sí para poder tomar el desayuno en la encimera. De eso se trata, que puedas convertir algunos elementos de tu cocina en adornos navideños. En la esquina como puedes ver colocaré esta tabla de mármol y madera. El toque de la madera suma calidez y la piedra natural elegancia. Así también lo haré con esta base para tartas o tortas en mango a la que le estuve colocando debajo una corona con vallas rojas. Y algunas ramitas de pino. No puede faltar un postre navideño en mi casa para estas fechas. Así que siempre tengo algún envase con galletas, panetón o una tartera. Yo por ejemplo soy partidario que en espacios reducidos lo mejor será no saturar. Sin embargo siempre hay algún punto o algún rinconcito en donde podemos incorporar elementos decorativos para navidad. Hay soluciones extremadamente sencillas que te pueden ayudar. Colocar una vela como he hecho yo con este en tono rojo tostado para crear un ambiente cálido y sumar un aroma agradable. El juego de pequeños detalles y luces hace que también se respire en esta cocina navidad. Tal como les dije la navidad es extensible a toda la casa. Así que en los dormitorios también podemos cambiar el ambiente. En mi caso quise decorar el dormitorio de invitados. Este año me emociona porque mi hermana me visita para pasar navidad. Y a ella que le gusta tanto la temporada merecía un dormitorio que gritara navidad. Eso sí manteniendo una línea sutil. Así que lo primero que hice fue sumar el cabecero que ya tenía desde hace tiempo. Aquí quiero repetir la paleta de colores elegida para decorar este año. Por ello decidí mantener una base neutra en la ropa de cama y agregar el color en los complementos. Por eso incorporé este par de cojines en rojo tostado casi vino tinto con esta agradable textura de borreguito. Que de inmediato asociamos a invierno. Sume también este par de cojines más pequeños de medida de 30 por 50 centímetros en verde gamusado. Y el otro con un detalle bordado navideño. De eso se trata. Si no te gusta utilizar ropa de cama festiva. Entonces puedes combinar ropa de cama que utilizas el resto del año o en otras temporadas. Y combinarlas con algunos elementos o con algunos detalles que sí digan navidad. De esta manera pones tu dormitorio a tono con la celebración. De eso se trata. Que reutilices. Así lo hice yo con esta manta que lleva diferentes tonos de verde. En el sillón otra manta verde navidad. Fíjense que no hay mucho estampado. El color rojo en pequeñas dosis. Como en el lazo o moño de estos regalos que se encienden y dan esos destellos en la pared en forma de estrellas. Una idea económica y fácil es decorar las mesitas con algunos detalles navideños. Así que colocaré este par de casitas también con luces. Y un pino dejando espacio para que mi hermana coloque sus cosas. En la pared del cabecero quise crear este punto focal. Así que otra idea muy fácil y económica si no quieres invertir en un cuadro con motivos navideños es hacer el tuyo. En este caso colgué este lienzo con este moño rojo y ese detalle en el centro que sé que le gustará a mi hermana. Dime si te gustaría ver en un video como lo estuve elaborando. Ahora bien, en el dormitorio principal si quise descansar del rojo manteniendo una paleta de colores neutra y utilizando el acento metálico dorado como en el resto de la casa para que haya armonía. Un principio del que por cierto les he hablado varias veces en el canal. Así que en las mesitas ubiqué este par de ciervos dorados que les mostré en un video de centros de mesa disponible en el canal. Junto a una vela. Yo soy defensor de los aromas en casa. Esta es de mis preferidas. Y en la otra mesita un par de pinos verdes junto a la bandeja para poder dejar allí mis cosas. La cama que se convierte en el centro de atención del dormitorio por su volumen y en donde plasmamos los tonos elegidos en la paleta para decorar. Y para seguir con el concepto que he definido este año opté por ropa de cama neutra. Almohadas en tono beige, fundas de edredón y de almohadas en blanco. Con este hermoso ribete beige que lo hace delicado. Aporta claridad y lujo. Si quieres agregar un toque más navideño al espacio, una forma económica es a través de las fundas de los cojines. Con un par de ellas será suficiente. Como estas con este bordado en forma de pino en dorado y beige que espero lo puedas apreciar en pantalla. Y lo más importante, mezcla texturas. Incorporando algún elemento en tus textiles, por ejemplo en la cama que te inviten a lanzarte en ella, como cojines y mantas. También en otros complementos del dormitorio como las cortinas. En esta ocasión yo usé esta pecera verde para repetir el color de acento de esta habitación. Tono verde que vamos a ver por toda la casa. En el árbol, las ramas, coronas. Así que sigue habiendo conexión. En el sillón que moví del salón, al dormitorio, espacio que ya les voy a mostrar. Solo estuve colocando este cojín. Así creé este rincón para poder revisar mis dispositivos electrónicos. Bien, ahora quiero mostrarles la tarjeta de presentación. El recibidor. Aunque es un espacio reducido, sirve de distribuidor para el resto de las habitaciones. Y cómo dejar de decorarlo. Sí o sí, yo soy partidario de que debes decorarlo para causar una buena impresión. En la pared donde tenía el puff para descalzarme, decidí colocar este mueble. Por cierto, en la Navidad pasada tenía un pedestal con un cascanueces. Pero esta vez ubicaré este mueble blanco Eket que tenía en el dormitorio de invitados. Para mejorar su aspecto y darle nuevos aires, decidí cambiar las patas. Opté por estas doradas que adquirí en Amazon a un precio bastante razonable. El proceso de instalación fácil y rápido. Este mueble me va a servir para poder dejar los zapatos al entrar y mantener el orden. Sobre él estaré decorando con un par de farolillos, también dorados. Y una caja redonda de madera para dejar las llaves. En la pared quise hacer algo completamente distinto con un trozo de listón. Hice este moño que les enseñé en el video de guirnaldas disponible en el canal. Sobre él coloqué un par de coronas sin decoración. Solo con luces. Un detalle navideño que será mi tarjeta de presentación. Una idea que te puede gustar, económica y fácil de elaborar. En el canal te he mostrado cómo decorar la puerta, coronas y guirnaldas. Ideas que te pueden inspirar a crear tus propias decoraciones. Ahora te invito a que pasemos al salón comedor. Quiero comenzar justamente por el comedor en donde tengo un mueble de arrimo en el que estuve dejando la lámpara de mesa. Y al lado decidí ubicar en Nacimiento o Misterio o Belén el nombre que le des. Fíjense en los detalles. El aro dorado, las ramas de pino sobre esta base espejada. En el canal te estuve mostrando cómo hacerlo paso a paso sobre una base o tronco de madera. Por mi estilo quise recrearlo sobre una base espejada. El punto de partida para tener un comedor y una mesa navideña es hacerlo de manera cohesiva. Por eso puedes seguir el concepto que ya has definido para tu sala, para tu árbol. El punto aquí es que todo tu hogar fluya con el tema, con los materiales, con los adornos que has elegido para esta navidad. Que no se sienta que el comedor está divorciado de la sala, más si estos comparten el mismo espacio. Así que elegí el rojo para conectar con todo y crear ritmo. Por ello me decanté por estos bajos platos rojos. Sobre ellos estuve colocando platos en blanco y negro con borde dorado. Y este otro con este hermoso diseño que lo hace elegante y moderno. También combiné cubiertos en negro y dorado. No te olvides del centro de la mesa. ¿Qué sería de una mesa sin decoración central? Faltaría algo, ¿verdad? En el canal te he compartido muchas ideas. Desde los más sencillos centros de mesa hasta los más elaborados. No quise usar un centro de mesa muy llamativo. Tomen en cuenta que el comedor está en la entrada del salón. Y no quería poner a competir la mesa con el árbol y la chimenea que ya te estaré mostrando. Probé con servilletas blancas. Y aquí quiero que me digas con cuál me quedo. ¿Con estas blancas o con estas vino tinto con bordado blanco? Quiero que me escribas en los comentarios. La idea de repetir el color de acento en tu espacio, en mi caso el color rojo, es lograr que se perciba todo integrado. Recuerda que el cerebro va a agrupar siempre los elementos que perciba similares por color. Los va a ver mejor porque va a entender que son iguales. Entonces los agrupará. Por eso repetí el color en los cojines del sofá al menos en dos de ellos. Fíjense que yo no estuve utilizando un rojo intenso. Cuando se utiliza un color tan potente como el rojo, que es un tono primario, lo mejor será siempre no saturar. Así que no te preocupes si todo no tiene exactamente el mismo tono. Al contrario, utiliza diferentes matices del color que hayas elegido en tu paleta para esta navidad. En los cojines usé un tono que va más hacia alburdeos. Y hago contraste con este par de cojines en negro y blanco que conectan con la vajilla de la mesa. En la mesa de centro de café quise algo más sutil. Un par de portabelas finos dorados y un centro de mesa con follaje verde nada más. La otra mesita la dejaré sin decoración para tener espacio para colocar los vasos o una bandeja cuando haya que servir alguna bebida o aperitivo. Fíjate que la bandeja entra sin problemas. En la mesa de la esquina, la lámpara que ya han visto en otros videos del canal, también neutra. Y una vela en forma de esfera navideña en tono rojo. Si tienes un rack de TV o una chimenea, no desaproveches ese espacio para decorar en navidad. En muchas ocasiones contamos con espacios reducidos y no tenemos lugar para tener un árbol grande o el que tenemos es bastante reducido. Entonces, ese mueble rack o la chimenea puede ser un buen lugar para sumar estilo. Inclínate por unas girnaldas. Estas que tienen un aspecto bastante real a la vista y tacto les quise dar volumen. Aquí hago un paréntesis porque sé que en videos similares a este has escuchado que no está permitido que uses elementos artificiales y que siempre será mejor o natural. Pero, ¿qué pasa si lo que tienes es artificial? ¿Debes dejar de usarlo? ¿O si te gusta? No, en lo absoluto. Puedes usarlo dándole un aspecto real, natural. Elige ramas que te den esa sensación. Yo estuve, como ves, agregando ramas verdes este año. Ya has podido darte cuenta que no usé decoración nevada. Y solo con vallas rojas que acabas de ver, estuve insertándolas a lo largo de la guirnalda que previamente estuve colgando o sujetando con alambre a estos ganchos adhesivos. La idea es que la chimenea no le reste protagonismo al árbol de navidad que sería el punto focal de este salón. También incorporé luces evitando que se apreciaran los cables. A mí en lo particular no me gusta que se vean. Siento que deslucen. Y le di esta caída a la guirnalda. Usé este cuadro que también estuve haciendo, usando un lienzo de 60 por 90 centímetros y masilla para paredes. También bastante neutro para equilibrar la composición. Del lado derecho ubiqué el pedestal y sobre él una figura de cascanueces. Si quieres darte el gusto con una decoración que te enamora, hazlo. Que sepas que va a estar contigo años. En mi caso, me gustan los cascanueces. Habrá quienes, por ejemplo, les gusten los ángeles o los ciervos. Así que este con su traje burdeos y dorado venía como anillo al dedo para equilibrar el peso en la sala y lograr algo de simetría. Deje el árbol para el final. Aunque siempre te sugiero cuando estés decorando para navidad que comiences por él. Es el punto de partida debido a sus dimensiones e iluminación. En la mayoría de los casos es el punto focal de la habitación. Por eso siempre te sugiero que lo ubiques en un lugar donde puedas observarlo desde todos los ángulos o al menos desde la mayoría de ellos. Bien, aquí usé un árbol verde con ramas de aspecto y tacto real. Les confieso que aquí se me hizo bastante cuesta arriba conseguir algo así. Tuve que adquirir vía online este en un sitio web. Este árbol tiene el 90% de las ramas de aspecto real con luces incorporadas. Y mide 1 metro 80 centímetros. Así que aquí va otro truco. Si tienes un árbol bajo y quieres que se vea más grande o más alto y jugar con la verticalidad, entonces puedes usar una base para elevarlo. Yo estuve aprovechando estos listones de MDF e hice la mía. Mandé a cortarlos y los pegué con cola de madera y atornillé. Tal como lo ves en el video. Teniendo la base lista, monté el árbol y logré sumar unos 20 centímetros de altura. También quise sumar luces aparte de las que ya tenía. Quería el árbol con algo más de luces. Así que usé estas de cable verde. Mira el cambio. Y para cubrir la base de MDF donde monté el árbol, adquirí esta otra con efecto martillado en dorado. Ya vas a ver de cuáles otros elementos la acompañé. Ahora quiero que veas cómo estuve decorándolo. Este año opté por un estilo monocromático. Como puedes ver, solo en rojo. Sí, todo rojo. Quise trabajar con solo 4 elementos porque no podía comprar todos los accesorios que quería después de haber adquirido el árbol. Además, por el estilo del salón y la forma del árbol, quería algo sencillo. Uno de ellos, estas hirnaldas de vallas rojas que adquirí con 75% de descuento en Teddy. Tenían un precio de 8 euros, menos el 75%, quedaron en 2 euros cada una. Aprovecha las ofertas. Después de la temporada de Navidad, muchos establecimientos rebajan sus artículos navideños y allí puedes encontrar algo que quieras para tu próxima decoración. Las estuve colocando como ves en el árbol en forma de caída para dar esa sensación de que salen los frutos del pino. Y estuve completando con este segundo elemento, que son vallas rojas, también muy económicas. 2 euros cada una. Las estuve insertando en el copo del árbol. Quería agregar esa sensación de que envuelven el árbol. Asimismo, incorporé las esferas rojas en 3 tamaños. Aquí reutilicé unas que tenía y adquirí otras en acabado mate. Y estas otras en un tono rojo más oscuro. Esto permite crear profundidad, para que el árbol no se vea tan plano. Para ello, mi truco de decorar desde adentro hacia afuera. Permite que las esferas u otros ornamentos se perciban desde adentro. Eso también le dará un aspecto más natural. Ese sería mi tercer elemento. Y el cuarto, para finalizar, estas gotas de cristal irisado que aportan brillo en su justa medida. Encendido el árbol, se ve muy bonito. Dar un toque personal a tu hogar es decorar la base de tu árbol con regalos. Para repetir el color presente en algunos muebles y decoraciones del salón, opté por cajas negras. Muchos le temen a este color para navidad. Pero si lo haces en pequeñas dosis o en elementos específicos, el resultado puede ser de lujo. Ahora quiero que veas el resultado. Música 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 De esta manera estuve decorando los espacios de casa y quise compartirlos contigo porque formas parte también de esta familia y me has acompañado durante todo este tiempo. Queda mucho más por ver para navidad. Así que no terminan estos videos. Dime qué fue lo que más te gustó. No olvides suscribirte, darme tu like y compartir el enlace de este video en tus redes sociales. Eso me ayuda y mucho. Nos vemos en un próximo video y como siempre te digo, se te quiere con el corazón. Y que tengas una feliz navidad.